Ya, Cano D, Sejon, Yanuri, esto es lo que hay pa ti, la clase alicatón, ya, quiero dedicar mis mentos a mi old family, y mi apetece a criticón, ya, también hay copión y hay bocón, y te preguntas que es el sallón y por qué ruge el lejón, hmm, nachelano boom boom club boy, you know, shed this out, ya, has invocado al único ser humano que tiene en la saga ya para enfrentar al mismo diablo, soy rebelde como Pancho Villa, lírica asesina, en sí, exterminan este arte musical, quiero dedicar a la fucking asociación con the ground road, esto de la nación, aquellos que no merecen mi respeto les digo, falsante, no sea tan ignorante, censuran mi música, así saben lo que pasa en realidad, demuestro una vez más que no me pueden amar, vamos a ver, quiero dedicar ese canal, yeah, boom, en un dos, tres, me invento y te la prevo, estoy sobreviviendo en esta jungla de concreto, motherfucka, entra al lado oscuro de mi quieto, varios están viendo donde yace el mercenario, aquellos que se burlaron, hoy se encuentran mamando, lírica asesina, demostrando, varios apuro que detenga mi comando, altos rangos, como Wolverine poseo, woe, sed de Matthew, wa, algo honoroso como Caso, que me pasará, y no es exactamente Dracula, soy representante de este arte cultural, que hace que todo cuclusta, mamé esta cabeza, la sisi Babilón me está buscando afuera, como a Jesucristo, me quiere crucificar, que quieres tú que proceda con este lento enemigo, para que luego me juzgue de asesino, fuera de mi barrio, falsante, maquilador, no relajo, aquí llego el rey al mercenario, que quieres tú que me ponga violento, saque armamento, y te vuelo el cerebro, camaleón, matalos en el limón de nuevo, cuídate, bosquedero, no vaya a poner un huevo, momento, ahora salgo yo de mi silencio, detengo, marcaris que corren en la calle, no soporto, ahora me presento, nunca hasta aquí, camaleón destro, para ti, one of these, I deliver some skills from reality, like a solidness, check out the real team, baby, from bellaco, lo tiro en el momento, saque armamento, así pato, mato, y el volumen es barato, como que a lesen cuatro, traspaso ni gato, para que al rato, voy representando y no te da agua claro, tú quieres problemas, ven pa' acá, Edo, ya, 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 ya.